Ya la arrastropera 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 La luz y la oscuridad son cosa de ojos Ya la arrastropera La arrastropera El futuro es una película instantánea Es conjurar una fuerza maligna Para que beba del agua fresca De hoy a ahora ¡De hoy a ahora! Ya la arrastropera 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 Bip beep ba ba 17.000 metros Bip beep baa Bip beep baa Bip beep beep baa Bip beep beep baa Mamma, mamma, mamma. Mamma, mamma.